Hemos participado recién, equipamiento de última tecnología para el cuerpo bombero de la policía, así que positivo, conforme y generando por lo menos un mayor soporte técnico para que puedan trabajar mejor. Es recurso que viene a reforzar, que tiene que tener continuidad, la política de equipamiento de las fuerzas. La verdad es que el año pasado, hace un año que marcó un punto, creo, de inflexión, en la necesidad de que estas fuerzas estén totalmente equipadas, así que vamos a mantener esa política de la provincia. Se trata de un camión equipado con una serie de elementos que hacen básicamente al ataque al fuego, en situaciones puntuales, porque tienen una capacidad no solamente de largar agua, sino también espuma química para el combate del mismo. Es una inversión muy alta, que hay que tener en cuenta que se trata de valores que se han tenido que actualizar, pero también se han cubierto con fondos nacionales. Son más de 40 equipos de trajes forestales, consistentes en cascos, chaquetas, pantalón, botas, mochilas para transporte de agua, también computadoras, notebook y drone para poder trabajar en esta temporada de incendios forestales. También se suma una autobomba con capacidad para 4.500 litros, que ya hace más de 10 años que no teníamos nosotros en estos departamentos. Así que todo este equipamiento, sumado a la preparación y capacitación del personal, va a poder permitir este año poder afrontar y combatir los incendios forestales. En estos departamentos ya tenemos más de 350 intervenciones en lo que es incendios forestales, diferentes focos incendios en diferentes puntos de la provincia. Entonces estamos trabajando, llevamos aproximadamente ya 500 hectáreas, ya también afectadas por esta problemática. Entonces estamos trabajando fuertemente con la prevención, con la educación, con la concientización para que la comunidad también nos colabore, nos ayude para evitar quemar basura, quemar resto de poda, tirar colillas de cigarrillos, estas simples conductas nos van a poder permitir a nosotros evitar incendios y daños de consideración y evitar también afectar el medio ambiente y el ecosistema.